Hoy quiero cantarte, Señora de los Ángeles, Reina Soberana, Madre Celestial. Yo soy una alondra que ha puesto en ti su nido, viendo tu hermosura te reza su cantar. Luz de la mañana, María, templo y cuna, mar de toda gracia, fuego, nieve y flor. Puerta siempre abierta, rosas sin espinas, yo te doy mi vida, soy tu trovador. Luz de la mañana, María, templo y cuna, mar de toda gracia, doname el posguardo, tenimi con te. Luce del mattino, fuego de la lluvia, rosa sin espinas, fulla de amor. Porta siempre abierta, odio de ogni cuore, guida el mio cammino, verso el Salvador. Luz de la mañana, María, templo y cuna, mar de toda gracia, y cuna, mar de toda gracia, guarda y cuna, mar de toda gracia, guarda y cuna con amor, esta humanidad. Porta siempre abierta, dubbio de ogni cuore, guida el mio cammino, verso el Salvador. Luce del mattino, luce del mattino, fuoco de la lluvia, rosa sin espinas, fulla de la lluvia, guarda siempre abierta, dubbio de ogni cuore, guida el mio cammino, verso el Salvador. Luce del mattino, el antenna, luca y cuna, mar de toda gracia, guarda siempre abierta, y cuna con Dios, güida el mio cammino, verso el όνοel de la lluvia, rosa sin espinas, las leyes, 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 las leyes y las leyes. La lluvia, 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 la lluvia. Gracias.